Pero tengo una duda, ¿cuál será la torre para conseguir el tornillo de ahí? ¿La habré activado ya? ¿No? ¿Sí? No sé, chavales Bueno, ya me lo pondréis en los comentarios, que no me importa luego cuando me pase el juego volverme Pero me voy a quedar raya con eso He estado tocando las pelotas, es algo Pues toma, toma Pues el vizcacañón mola, es útil Macho, dale a eso Ahí está Vamos, sigue Pepe, sigue, sigue ¿Y ahí qué hay? Por ahí he empezado Ahora es cuando me tiro y digo, oh, la he cagado Que me matan los cabrones Bueno, porque estás quieto, joder Vale Y por ahí arriba, ¿qué pasa? ¿Por qué no has ido? ¿Cómo subes hasta ahí arriba? ¿Cómo subes? ¿Cómo subes? Con el helicóptero a lo mejor subo Artilugios A ver No, pues no sé cómo cojones se sube ahí Qué raro, tío ¿Para qué ponen algo que no se puede alcanzar? Bueno, hagamos esto Hay dos juntos Entonces seguro que tienen que ir aquí Hay que ir dos separados Así que tienen que ir Aquí por ejemplo ¿Qué dices? A ver Los libros juntas tienen que estar Ahí Y esta Aquí ¿Qué dices? A ver Si hay dos juntas ¿Cómo cojones? Pues nada Eso es que hay alguna que no Ah, ya está Pues nada Venga Bonitos Encargamos otro Bomba Están tan enviciados Que ni me miran, tío Viciados Vale, vamos ¿Por dónde? Ah Claro, ahora puedo ir por el delante Vale Fácil Volar Vamos Vamos Por aquí No, mina Cae Alá Diviértete un rato Hostia Hostia Aquí está Eh ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Eh Hostia Aquí está Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Que soy bueno Pero no me asoca ¿Sabes? Que ahora Me quedo desde la vista Uno Dos Uno Dos Dos Ala Por pringados Chulos Son unos chulos Ahí con las navecitas Como yo no tengo la nave puesta Por aquí no puede entrar Anda, mira ¿Cómo lo mato a ese? Chicos No puedo ir A meteros por aquí Hoy Ah Pringado ¿Hay otro tubo de esos? Míralo Hijos de puta Flipas Como para saber matarlos Ahí el último Hola Flipas No los había visto Voy a estar ahora más fácil Vamos Vale Es que si no ¿Cómo pasas por aquí, tío? Joder Qué complicado Vale Seguimos Me voy a quedar con las ganas De conseguir ese tornillo, tío Pero es que no lo he visto Hostia Esto se está girando No he visto la torre Que lo active Vale Hostia A ver Amiguitos Ayudarme Que salen de aquí, ¿no? Venga Venga Amiguitos Venga Sí, 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 sí Vosotros sí, sí, sí Y yo solo por el camino Voy dejando un rastro Toma Eh Hostia Toma 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 Hala Que os dé el morcilla Voy a coger la vida Aquí también Y ahora tengo una duda ¿Qué cojones hay por ahí? Por ahí tiene que haber algo Bueno ¿No? Pues no No sé Seguro que luego hay alguien que en los comentarios me pone Pepe Pues ahí había algo ¿Te lo saltaste? Pues seguramente A ver ¿Y por qué se llama Vizca Cañón? No Acabo de entender Vale A ver Si va a salir alguna nave que salga ya y me la cargo de lejos ¿Eh? Ah Quartz Hijo Puta Te voy a destrozar Traidor Te voy a destrozar Te voy a destrozar Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh Disparo Estás muerto Estás muerto Eh Eh Estás muerto Eh Hostia Hostia En el que estoy muerto soy yo No puedo girar o algo Para esquivar Ah Que me destroza Ah Te los doy Ah Pringao Esperaste Ahí te duele Eh Ahí te está doliendo No digas que no ¿Qué es eso? Oye Cuántas naves Hostia Cuántos amigos tienes No Yo no tengo tantos amigos Joder Me va a matar Seguro Chavales Porque él tiene muchos amigos Y yo no tengo misiles ¿Por qué? Bueno Bueno No muere encima A ver Una caja Dame un misil Tío Por favor Darme misiles O vida A ver Que dan dos Luchando por el espacio Estelar Estamos Aquí tengo mucha vida Al principio Tío Y yo he puesto a lanzar misiles Sin apuntar Coge eso A ver A ver tú Lo que falta Muerte Oye ¿Por qué no mueres? Estoy cuidando por el pelo Ahí 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 Dale 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 Ahí Dale Ahí Hostia Si el mejor no te jode Me lanzas de todo Fajaste 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 otra vez Volviste a fallar Volviste a fallar Y Has fallado otra vez Oh puta Ven aquí Uy ¿Qué te pasa? Se te va la nave Uy ¿Qué te pasa? Se te va la nave Uy Como me ocurre la vía Esperaste Ay Que le voy a matar Si la nave Necesita reparación Pues no sé cómo Morí Hijo de puta La repetición La va a ver Tu puta madre Te vas a cagar A ver Claro Que no tengo Todos los misiles No te joden Y yo aquí Me he puesto A disparar misiles A ver Apunta Uy Ya no te queda Tanta vida ¿Eh? Listo Estás Estás débil ¿Eh? Ah Es que antes Te disparo Sin apuntar Ahora estás cagado Hostia ¿Qué es eso? Hostia Seguro que esto Es un punto de habilidad Puedo ir por donde quiera No sabía Yo creo que tenía que seguirle Si o si De eso nada A estas no le disparo Con mis misiles No voy a malgastar Eh, eh, eh Morir Pero hay una nave No Vamos Te estoy dejando sin naves ¿Eh? Te jodes ¿Dónde estáis? Espero no haya tiempo Vamos Uno menos Vamos Vamos Muérete Seguro que no hay más nave ¿No? Eh, coge eso Nunca viene mal Un poco de vida ¿Eh? Ahí hay más vida Vamos Vale Te quedan tres Cuarta Está muerto Admítelo ¿Qué hago con esta vida? Esta vida también Tengo casi toda la vida Vale No No, fallé No, volví a fallar No Me equivoco, tío Bueno Pero al menos tengo vida Para aguantarlo No Bueno Casi No Uy Estás débil ¿Eh? Fallaste Fallaste Y tú estás muerto No, no, no Puedes tirarme todo lo que quieras Pero estás muerto O todo lo que quieras No, eh Joder Con sus minitas de mierda Si me te ha caído Toma Gilipollas Bueno, Ratchet Has pasado la prueba ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que te jodan Y se salta el espacio Vamos Bonita nave ¿Quieres pillar a Drek? Lo haremos con esta máquina No, ni foto Les habla Darlagrash En directo Desde Grossavilla Este planeta Antaño Pacífico Está siendo hoy Arrasado Debido a un ataque No provocado Parece claro Que el presidente Ejecutivo Supremo Drek No cambiará De opinión Respecto a destruir Completamente La galaxia Para sus propios fines Todas las esperanzas Se desvanecen Se le ve asustado Y las noticias Del canal 2 Sí, lo sé Es peor De lo que yo También esperaba Mira Tenías razón Esto es más importante Que los dos Fui egoísta Al concentrarme En Quark ¿No es tan tarde Para detener a Drek? Pues claro Tenemos esta nueva nave Vayamos a por él Así se habla Me he quedado Con las ganas De destruir eso Bueno chavales Aquí acaba el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis en los comentarios Ponerme todo tipo de Ayudas De cómo se consigue tal De cómo se consigue el Pascual Porque seguro que me salta Un montón de cosas Como que seguro Que aquí hay algo No Bueno pues lo dicho Que espero que os haya gustado Un saludito Y hasta la próxima